Música Estoy encantadísima, es mi primera vez que visito y está reuniendo todas las expectativas de mis queridos niños. Contenta, también agradecer a Ipsa por esa gran oportunidad que nos da para poder dar más realce a los aprendizajes que los niños tienen. Música Así es, estamos nosotros desarrollando un proyecto, los animales mis amigos, entonces que más importante para poder reforzar con lo que es las vivencias, que sean estas actividades significativas y que como podrán ver ustedes, los niños están encantadísimos y va a ser significativo para su aprendizaje. Música Bueno, esta visita ahorita nos ha, bueno, a mí como maestra me ha llamado bastante la atención y sobre todo el entusiasmo de los niños que tenía pendiente esta visita, ¿no? Qué felices se han sentido hoy día al darle sus alimentos a los animalitos, ¿no? Y se van con el nombre de este, de marinero, ¿no? Porque marinero han alimentado y de verdad que nos va a servir mucho para el desarrollo de nuestra programación, ya que estamos trabajando animales. Música Agradecemos a la empresa por habernos recibido, por permitir, ¿no? Que, eh, permitir el apoyo para la educación de los niños, porque de una u otra manera nos están ayudando a que los niños vivencien, Es, eh, el ver al caballo, tocarlo, ver cuántas patas tienen, qué color es, cuántos hay y todo lo demás. Es muy rico para ellos. Música Vuelvo a repetir, estoy muy agradecida con la empresa IPSA por brindarnos esta oportunidad de visitar sus, el establo, ¿no? Donde están, pues, todo muy cuidadito y ahí, y seguir así y darles, pues, éxitos para que puedan seguir ahí apoyándonos, ¿no? Música 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 Música